Hola, ¿qué tal chicos? Somos Teltas Cortos, estamos aquí en Calahorra con una banda maravillosa, ensayando unas partituras que hemos hecho con unos arreglos. Queremos este año hacer una serie de conciertos con bandas sinfónicas, con todos nuestros temas, tanto clásicos como nuevos. Y bueno, se nos ha ocurrido un nuevo concurso para motivar a todas las bandas de España a que hagan arreglos en algunas de nuestras canciones, para seleccionar una banda ganadora, que nos parezca la más original, la más simpática, la que más nos llegue al corazón, y llevárnosla con nosotros al Palacio Vistalegre para hacer un gran concierto en la capital del Reino, Madrid. ¡Animaros, venga, a hacer arreglos!